Y quizás Chila, ¿no? O Jack Asmo, ¿no? Pero bueno, también Fier ha ido de menos a más, ¿eh? Fier se ha ido adaptando cómodamente al rol de IGL y... Y ha ido pillando confianza lo que intentaba. Pero bueno, pero Chila está jugando con música. Madre mía, bueno. Grimbo AWP no la cojas más, ¿eh? Grimbo AWP... Dejas la Serson, ¿eh? Doble AWP, probaba. Probaba setup de doble AWP y miras el equipo de Vig. Y bueno, Rigon que ahora acaba con Fier pero no puede ya con Jack Asmo. Pues cuidado porque son tres y pueden ser cuatro de Passion. Bueno, tiene dinero Vig, ¿eh? Van a comprar. Al final Vig... Hombre, a ver, Heroic ahora mismo está funcionando, franquerito, pero sí, te lo compro, ¿eh? Te lo compro, ¿eh? Jambo loco que te van a coger un día jambito loco, ya mi madre me lo decía. ¡Oh, no! ¿Qué veis especial en Passion? Pues que son cinco chavalitos ucranianos que vienen de la nada. Fier quizá un poquito menos. Pero son cinco chavalitos ucranianos que vienen de la nada y que le echan un par de cojones a este juego y que juegan además bastante bien. Que tienen a... a una leyenda como Kane the Coach y que para mí se lo han currado un montón y que todo lo bueno que les llegue merecido estará. Merecido será. Entonces, ¿tornes tier 2? Hombre, esto es el Major. Es el mejor turn en el año, César. Así que es un tier... No sé. SS Plus. God Tier. Llámalo como quieras, César. Pero... Pero tier 2 no es. Ya te digo yo que tier 2 no es, ¿eh? Tengo 3-0 para Passion. Hostia, Adolfo. Mi puto padre. Yo les he puesto que pasaban. Lo del 3-0 igual es calentarse, pero... Me molaría, ¿eh? Me molaría. Ojalá que sí. Adolfo, ojalá que sí. Juan con pasión. Reminator. El Plot Armor Twist. ¿Qué va para ir a Fanatic Wildcard? Pues no sé si era Mirage, creo, también, ¿eh? Yo creo que era Mirage, ¿no? Sí. Mirajito en ambos. Mirajito en ambos, chicos. Sí, sí. Casi. Contrastarles casi. Porque creo que remontraron el segundo mapa, si no me acuerdo. Si no recuerdo mal. Solo he jugado el mejor jugador danés. Blame it. Uf, es buenillo, ¿eh? Es buenillo, ¿eh? Es de una clase, ¿eh? Ese chaval es buenillo. Uy, qué bien fiel aquí. Ese duro parecía que lo tenía ganado Tapsen. Rigon que acaba con Silla. Cuatro para cuatro. Eso sí, Rigon ha salido de... Completamente haidoso, ¿eh? De rosita. Se ha ido Rigon. Sin recibir ni un punto de daño. El albanés. Pero bueno. Pero bueno. Se marcha para atrás de Rofix. También vaya casmo con él. Necesitan un par de ronditas. Pasión, ¿eh? Al menos una de las dos que quedan, ¿eh? Cuatro pipas en minas me parece viable, ¿eh? Pero... Tres... A ver, hemos visto remontadas muy tochas aquí del lado CT, ¿no? Pero... ¿Veis cómo entré ahí a porrazo limpio? Juego, el Jumbo está dormidísimo, ¿eh? Uy, Jumbo está con una caraja monumental, ¿eh? Tres diez va Jumbo. ¡Ay, Jumbo, 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 querido! Pues sin Jumbo no hay paraíso, ¿eh? Sin Jumbo no hay paraíso. Décima kill de JDC. Novena de Rigon. Son los dos que están tirando un poquito el carro junto con el Kaiser, ¿eh? Que lleva 9-6 y además 116 ADR. Meritorio lo de Tafsen, como siempre. Atemporal. El señor Johannes Boders. Bueno, aquí lo hará de Sirson. Florian que aparece para caer con Jackassimo. Y si está muerto. Free kill para Fier que se había colado. Se marcha para B. ¿Qué quieren hacer? La segunda todavía en conector. Quiere pasar... Uy, cuidado que Ragon ahí se ha entregado, ¿eh? ¿Cierco la piña? ¿Cierco la piña? ¿Cierco la piña? No. Este Rafix finalmente que le pone la tapa. Intenta plantar en Firebox. 14, 13, 12. Busca la atravesada. Crimbo no la consigue. Sirson que llega en la ayuda. Está buscando a jugar de Z. Te falla el disparo. ¡Ay, madre de Dios! ¡Qué guay feada! Pero se la acaba pipeando Sirson. Florian tirando de USP. Menos mal que estaba bajito de vida. Y Crimbo que cierra sobre Cerrofix. La octava de Berlín International Gaming. Le grababa Big 13-4. A ver si se cumple la profecía. Hostia, Cristian, ¿eh? Si se cumple el 13-4 es muy loco, ¿eh? ¡Ojo! Buena bala, Sirson, ¿eh? Buena bala, Sirson, ¿eh? Va 10-2, Sirson, ¿eh? Sirson que venía a hacer un buen RMR ya, ¿eh? No le ha sentado mal el aire chino, ¿eh? No le ha sentado mal el aire de Shanghai, el bueno de Florian. Bueno, pues 50 segunditos. Se cuelan por Conector y Tafsen. Que ahí sí que perdona bastante. 70-68 puntitos de daño a Cerrofix, pero... A ver, a ver, Sirson. Madre mía, qué rondón, Sirson, por Dios. Doble kill. Espérate que buscar a Tercerela tiene. Bueno, ha tradeado a Jumbo, pero... Pero ha salido caro, ¿eh? Ha salido caro. JDC le gana el 2-3 a Casmo. Solo queda a Jumbo. Este chaval puede hacerlo, ¿eh? No está muy fino ahora mismo, pero este chaval puede hacerlo, ¿eh? Voy a buscar a JDC. Sí, me quedan dos balitas en la UBP... Nada. Tal, pero... Sí, sí, pensaba que era menos, ¿eh? Pensaba que llevaba 5 o 6, ¿eh? Pero vamos. A mí me parece que... Yo, al menos, le recuerdo un par de torneos muy buenos. Luego sí, eso chequeamos en la parte estadística después de ver las pistolas, ¿eh? Pero... Pero yo le recuerdo buenos torneos, así son. O sea, obviamente también algunos malos, pero... Para ti que lo comentas. Ya lo he leído. Quisquilla, perdón. Y tarjeta salvaje. Le maté a un lango. Sí, sí. No, no. Obviamente no está a este nivel. La transferencia, estoy de acuerdo. En eso... Pero claro, también es verdad que... Ha tenido que volver a adaptarse, ¿no? Si el son había estado por ahí... Un poquito perdido en equipos... Pues... Un poquito de... De perfil más bajo. Uy, JAKASMO. Vaya dos pipeadas, macho. Pues 3 para 3. Es jugable porque JAKASMO quiere. Se queda sin balas. Se está distrayendo. Llegan Jumbo y FIER por la zona de Market. Que... También pone el pechito de Jumbo. Se acaba cayendo. Y AKASMO con la triple. Que randón de AKASMO. Se lo va a llevar Sirson, 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 Sirson. Pero Florian... Triple kill del señor Sirson. Que está... Está jugando en otros equipos, tal cual. No sé. Yo... No considero que haya sido un año increíble de Sirson. Pero amigo... Si te hace una proleta como la que te ha hecho... Y ahora en el RMR y en el Major... Se pone a jugar... Para mí... Vamos, salva el año con creces, ¿eh? Para mí salva el año con creces. Ojo, la forzada de Passion, ¿eh? Balazo que ha pegado ya KASMO. Que está en Firefear con la chinchetita. No, es como JDC con la doble. De Castro quiere jugar. Pero es que está muy low. Tanto él como Tafsen. Cerrofix. Que le acababa propinando tremendo gesto. Pero ojo, ¿eh? Que antes de morir JDC también le había casco, ¿eh? Que es que Cerrofix se ha quedado a nueve. Válgame qué rondón de JDC, ¿eh? A puntito ha estado de Castro a salvarla. Llega con buen timing Tafsen. Chequeaba tímidamente Cerrofix. La zona de apartamentos. A ver el timing. No le ha visto Cerrofix. Ahora sí le ha visto, ¿no? Sí, sí. Ahora sí le ha visto. Al alcohol ya KASMO lo sabe. Es una bala. Es una bala. Y ahí la tiene. La conecta forzada de Passion. Al menos su papá, de Castro, sí que era portugués. De Franquerito. Pero él yo creo que no tiene ni papá de tuba, ¿eh? Tengo que recordar que cuando vino a la Clash of Nations que jugaba él en Panzer. Me parece que no tiene ni papá en español ni en portugués ni nada, ¿eh? Yo creo que no habla portugués de Franquerito. Yo creo que no, ¿eh? No tiene pinta. No tiene pinta. Yo creo recordar que en la Clash of Nations coincidí con él y... Y que si queréis arroz, Catalina. Pues esa girohaca se guarda, dice GDC. Ojo con Passion, ¿eh, chicos? Para mí es innegociable que el Jumbo esté. Si Passion quiere hacer un buen Major. Es que es un jugador superlativo. Es un jugador que yo creo que puede y debe competir con los equipos tier 1, ¿eh? Bien Fier también, ¿eh? Ya digo que ha ido de menos a más el IGL ucraniano, ¿eh? Creo que el RMR de Fier acabó en alto, ¿eh? Y vaya cómo está empezando el Major, ¿eh? Vaya que bien le sienta jugar un Major a Fier. Cerrofis que ahora acaba digueleado. Vaya diguelón de Crimbón. Yo pensaba que esto era full buy de VIG y han hecho otro equilibrio. No estoy entendiendo muy bien la gestión económica de los alemanes. Tres para cuatro. Si por la retaguardia tiene free kill sobre Crimbón. Bien Fier. 4K, ¿eh? ¡Qué rondón! 4K del IGL ucraniano. No sé si a VIG le está empezando a llegar un poquito el run run de las dudas, ¿eh? Es que pasión en Miras da miedo, ¿eh? En verdad tienen un 40% de win rate, pero a Jambo no está, tío. Qué pena me da este chaval. Es un jugadorazo y no está apareciendo, tío, ¿eh? También es un buen síntoma para pasión poder pelear el mapa sin Jambo, ¿eh? Es un muy buen síntoma, tío. Eso es que hay vida más allá de Jambo, ¿no? Bueno, de Jambo y de Shilla. Porque Shilla también lleva un mapita por el cito mío. Buena bala de Shilson. Hostia, ¿dobla WP en el lado terror? La FA. La WP, la WP, la WP, la WP, la Fier, tú. Bueno, por ronda para VIG. Si antes hablo, antes me calla la boca a ver el intranse en la game. 117. Y menos mal que, como decís, tenía pasta pasión, ¿eh? Pero vamos, ya no pueden permitirse muchos más errores. Porque no solo por el arma, que también, sino por el talento que tiene Jambo, tío. Y además en un mapa como Miras, tío. Un mapa como Miras y todo, pero no está bien jodido, ¿eh? Hola, mi bro, ¿qué tal? Perecimba, ¿cómo estamos? ¿Qué prefieres en tu equipo? Jumbo, un Jumbo, un Tomasín. Uf. Uf, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Es que los dos son muy buenos, tío, ¿eh? Yo creo que Jumbo, la verdad. Yo creo que Jumbo. Es que la WP es más complicado, ¿no? Yo creo que Jumbo. Pues aparece los dos ausentes, ¿eh? Aparece los dos ausentes, Jumbo y Shila. Uy, madre mía, Shilson, 17-7. Y espérate que todavía sea Cerrofix, ¿eh? Espérate, buen humito de Cerrofix. Se quema, dropea... Bueno, Shilson yo creo que va a guardar aquí, ¿no? Uno versus cuatro. Yacasmo tiene una AUG, por cierto, mi padre. De Mongols espero que arrase tal... Si te pueden los nervios, en primer esto, Juan, te vas para casa en blanco, vaya. Puede ser, Reminator. Paint Mongols de manual. Yo creo que no son tan de manual como pensáis. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Paint semis de mayor acordados. Ni de coña es cual. Ni de coña es cual. Ni de coña. O sea, que lleguen a leyendas me parecería ya meritorio. Yo no les tengo... Les tengo puesto como el que pasan, ¿eh? Me gustan, ¿eh? Pero yo creo que en leyendas... O sea, top, top ocho... Yo creo que Paint no puede llegar a playoffs del mayor. Honestamente, creo que no les da, ¿eh? Quizás sí por Vigucera y NQZ, pero a mí el resto de jugadores me parecen decentes, ¿eh? Agüez, Lux, Snow, bien. Pero para un top ocho. Muy loco lo veo, ¿eh? Dependerá de los cruces, como siempre, pero no creo, ¿eh? A ver, Painting, Stacks... Hombre, es verdad que lo de Stacks, Reminator, es clave, ¿eh? Pues la 12. La 12 de Vig, señores. Tres puntos de partido para Berlin Transoraming. Tiene dinero para... La MP7, ¿eh? La MP7, Reminator, la MP7. Uy, 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 uy. Qué balas se ha llevado Jambu atravesando. Bien, Sila, desde corta. Ay, tenía la doble, no pude con Rigón. Se ha quedado de vida, esto se acaba, señores. Prueba de fortuna con la WBP, pasión. Pero la de fortuna, nada. Se caen en A de nuevo. Bien, Vig. Buen inicio de Major para Berlin Transoraming. Que van a sacar aquí su primera victoria. Ahí está, cerrando Rigón. Vaya mapazo de Searson por 119 para Florian. Pueba de mielan como Dios.